El Gobierno Emiliano García Paje pone hoy en marcha un ambicioso plan de empleo. Objetivo, crear 60.000 puestos de trabajo en la región y en Albacete, hasta el momento, solo el compromiso de reunirse con el alcalde en el mes de septiembre. A la espera de conocer de qué modo influirá este plan regional en la ciudad, el Ayuntamiento presenta la Feria del Empleo. Se celebra por primera vez en la capital. Tendrá lugar los días 1 y 2 de septiembre en la Casa de la Cultura José Saramago y va dirigida a personas en paro. El Ayuntamiento concederá 109 subvenciones financiadas por el Fondo Social Europeo a empresas que contraten a trabajadores un mínimo de seis meses. Además, habrá ayudas de 1.550 euros para las empresas que realicen contratos laborales durante esta feria. Ya hay inscritos 1.600 participantes, pero todavía están a tiempo. A través de la página web de la feria, solo tienen que crear su currículum y presentarlo en los stands de la feria. 45 empresas y 25 talleres formativos, charlas, ponencias de orientación laboral y mejora de currículum el 1 y 2 de septiembre en la Casa de la Cultura José Saramago.